viaja bien conmigo word hoy va a ser la experiencia yo mavi está en el centro de andagalá va a ser la experiencia que hacen ellos si de ir a la mina luego de tres horas de viaje por la montaña voy a trabajar a la par de los muchachos la única forma la única forma de transmitir lo que se hace es haciéndolo así que vamos para esto y 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 estamos acá camina a la cómo se llama la mina capillita muy alto acá estamos con wilson y tu nombre era abel bueno vamos a vivir la experiencia de la rojo rojo crocita dice ese cartel a la hostelería del refugio del minero hermosa la fauna no podemos agarrar uno de esos para invitarlo a comer con los ojos les voy a contar un poquito el tras de escena de esto estamos hace son 18 horas desde las 14 horas llevamos dos horas porque esto esto esta parte no se ve llevamos dos horas subiendo la montaña y venimos en una camioneta o sea que venimos con un buen vehículo subiendo y ya el clima cambió empezó el frío son las 18 horas todavía no llegamos a la mina para que se vea el sacrificio no es sólo ir y agarrar la piedra ahí ya vamos a mostrar el trabajo que se hace el trabajo que hacen ellos en el día a día hasta el hotel justo nos queda adelante para ver para ver si con el zoom llegamos mira camillita mira santa rita sí y acá está el hotel refugio del minero bueno ya nos pusimos los pantalones nos estamos abrigando se vino el frío 3 horas llevamos y todavía no vimos una piedra viaja bien conmigo word hoy va a ser la experiencia yo mavi está en el centro de andaganá va a ser la experiencia que hacen ellos sí de ir a la mina luego de tres horas de viaje por la montaña estamos abrigando se puso muy frío acá y hoy vamos a ver cuánta cuánta piedra se saca de acá vamos a ver qué impacto tiene esto qué impacto tiene el otro sí y vamos a ver qué trabajo voy a trabajar a la par de los muchachos la única forma la única forma de transmitir lo que se hace es haciéndolo así que vamos para allá ya manoteamos la pala me río después voy a estar transpirando ya me la veo venir yo me meto en cada quilombo en el viaje bueno vamos caminando por un sendero ya me puse el arnés para que me queden las manos liberadas siguiendo los chicos muy loco porque ellos me pidieron que el filme y cuente todo sin restringirme nada y que la las preguntas que quieran así que bueno me gusta eso eso habla de que no tiene nada que esconder que lindo no sé dónde vamos todavía bueno gente bella adaptamos mi gorra para tener iluminación seguimos subiendo a la montaña me está costando un montón los chicos llevan la pala, el pico se hace pesado acá estamos a 3000 y monedas me dijeron los chicos después lo voy a agregar a qué altura estamos acá el oxígeno se nota la falta de oxígeno de la mano de mi mal estado físico bueno vamos a ver exactamente dónde nos llevan no bueno acá te vas a la hortiga a donde trabaja la mina donde ellos únicamente tienen asexo a esa piedra y acá vamos a la 25 de mayo cuántas veces por semana en promedio hacen este trayecto pero no es todos los días no es todos los días, te puedes componer, te puedes golpear y más de casa hacen suficientes desgaste el cuerpo que uno pide es lo que hace que no podamos subir diariamente digamos 2 a 3 veces por semana? si, en el caso mío, en mi caso, tenemos que bajar la piedra, trabajarla para recién volver a subir ah, ah, o sea que es... para decir capital, porque si no, no tengo dinero para joder para hacerme el viaje no, no, es muy importante lo que decís porque atrás del mito de que suben todos los días es cierto lo que planteas, tiene que haber un circuito tiene que tener una planificación más o menos un día antes y hasta eso se te puede olvidar algo, se te olvida siempre ejemplo, una pala que se olvidaron hoy no puedes cavar el trabajo es diferente andas por encima vos mismo lo puedes ver, no encuentras nada sin pala, sin picota, acá no son nada hoy por hoy no son nada este río estaba hace años con piedra levantaron todo si, estaba mirando estaba mirando como cambia de color debe ser por los sedimentos acá es impresionante el color celeste wow que admirado en este viento mira parece ese color se llama omarinita ajá que tiene ese color en tuqueza eso lo puedes googlear y sale ahí dale son dos minerales que han encontrado en la Andalgalá que nunca se ha vio nada una sola noticia y se desapareció ahí sale increíble ahora no está saliendo agua pero es como que de la vertiente sale wow nunca nunca me termina no termina nunca catamarca es impresionante siempre me sigue fascinando un poquito se paraba en el cobre, en el oro no se que quiera sacar en ese tiempo acá ya estamos en la mina 25 de mayo era escombrera 25 de mayo ya acá se ven los chicos con el pico y pala trabajando allá arriba a barco todos hasta allá hay aquí guau no 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 un picotazo yo. ¿A dónde? ¿Acá? Pique, pique. No, ahí tiene que mirar. Ahí, en los mallones. Ahí abajo. Bien, bien, bien. Y ahí sale. Bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso vamos! ¡Cállate de aquí! Bueno, salió la primera. ¿Esto cuánto pesará? ¿200 gramos? 150. ¿150 gramos? Sí. Y llevamos media hora. Vamos para otra área. ¿Ese mito de qué? ¿En el río estaba lleno? Me han mentido. No, Iván, y están tiradas. Y las levantan. Mentira. Tuve que venir y vivirlo en carne propia. Hay que laburar. Y mucho. 8 y 46. Y seguimos haciendo el paso. No, no, no. ¿Qué hora es? ¿10 de la noche? Van a querer que hubo las horas media. Bueno, estamos volviendo. Día largo, 12 y 20 de la noche. Y me decías que son dos horas para volver el camino ahora. No, 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 para bajar. El camino es muy trabado. ¿Son cuántos, 40 kilómetros son? 56. 56 kilómetros son. Vamos a llegar a razón de las 2 de la mañana, más o menos. 2 y media de la mañana. Bueno, nos vamos del IPF. Salimos acá con Wilson que nos va a llevar a probar un poco de carne asada. Carne asada, comproba unos choris. ¡Asado! ¡Asado! ¡Ja, ja, ja! Un XR250. Ese escape debe sonar. Y... Dan de David acá nos invitó a pasarla mal. ¡Viene, viene! Viste que nos llega a notarse. Es como cuando vos querés firmar un atardecer y no se ve. Pero la GoPro es totalmente distinta, mirá. No, eso es cámara de reves. Mirá. Bolazo para... Ah, sí, la roja, mirá. Un kilo y medio. ¡Guau! ¡Claro! Un kilo y medio de todas piedras, todas entalas. ¿Eso cómo lo llamás? ¡Buenas! Bueno, hoy lo voy a mostrar qué es lo que está haciendo Gus acá. ¡Hola, gente bella! Está aprendiendo a... a trabajar la piedra. ¡Guau! Lo que estoy haciendo en este momento, mirá. Cuando se lima la piedra, se ven las rayas. Lo que yo hago es matarle las rayas. ¡Ay! Me quedo redondito con esta máquina. Trabajo de paciencia. Queremos agradecer a Wilson que... que nos invitó a su taller. Es un artesano de acá. Y... que nos está dejando trabajar. O nos está explotando. Nunca los abrazo. Pero está bueno porque está trabajando... el tema es acá, es aprender... y hacer las cosas desde adentro, ¿no? Sí, principalmente entender que... que atrás de cada piedra hay mucho trabajo. hay mucha mano de obra. Ya habrán visto en el video... que estuve en la mina trabajando... cómo se trabaja... de más seguro que subamos de vuelta a la mina. Todo... todo tiene un tras de escena... atrás de cada piedra que compramos, ¿no? Estás fascinado con el trabajo que estoy haciendo. que nos den la posibilidad... que nos den la posibilidad... que nos den la posibilidad de trabajar la piedra... y tenemos que estar... pero... súper agradecidos. No tiene que quedar ninguna línea. No, no. Todo tiene que ser redondito. que nos den la posibilidad de que... que nos den la posibilidad de hacer. Y, por último... que nos den la posibilidad de hacer. Miren esto lo que es. ¿Cómo te ves como diseñador de joyas, mi amor? Me doy cuenta de que soy no bueno, muy bueno. El maestro está allá y la luna ya se cree dueña. Bueno, vamos a tratar de mejorar día a día porque tenemos una semana tratando acá y vamos a aprovechar para trabajar y ayudar acá y aprender sobre este oficio que es lo que trabajan muchos artesanos acá en Anderralá. Después de esto, primero se corta la piedra, la piedra es así en brujo, ¿no? Ahí está toda la mina y van a ver toda esa parte. Y después se corta, después se licha, así se prepara y después allá está el pulido. Y esto queda en espejo con un pulido natural que ya van a ver en el trabajo terminado. Así lo que ven es, es más en brujo esto. Y cuando lo pulí bien, tiene un brujo, nada, muy lindo. Mirá lo que es eso. No está la chuta. Esta es la parte del pulido. Y te diría que aunque parezca mentira uno de los más importantes, porque es una terminación. No sé. Hermoso. ¿Ves? Ellos lo traen desde arriba de la montaña, que ya vieron en el video cómo los chicos van trayendo esto, que lo fueron a buscar. ¿Cuánto pesa una bolsa esta, más o menos? Treinta, veinticinco, treinta kilos. ¿Y cuántos pueden llegar a traer por día? Sí, entre veinte, quince kilos, veinte, treinta kilos, depende. Y sacame una duda, para subir y buscar esto, o sea en promedio, ¿cuántas veces por semana ustedes suben a buscar esto? ¿Suben todos los días? No, 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 imposible subir todos los días. ¿No aguanta el cuerpo? No aguanta el cuerpo, una. Yo, mi experiencia es que subí una vez y creo que por veinte días lo subo más. Es muy duro el trabajo, es muy duro. Es una vez, dos veces a la semana. Una vez, dos veces a la semana. O sea que en promedio lo máximo que pueden traer son cuarenta kilos. Cuarenta, cincuenta kilos, sí. ¿Puedo probar a ver si puedo levantar esto? Esta, la más chica. Ah, la más chiquitita. Acá debes tener quince, más o menos, ¿no? Esos los chicos de diez años traen eso. Tienes quince kilos. Bueno, esta ni que volví a decir. Bueno, más o menos para mostrar, los chicos lo que hacen arriba, que ya lo mostramos, es... La piedra viene así. Puede ser rodo o no puede ser rodo porque van cambiando, ¿no? Ellos lo que hacen es golpearla para saber qué piedra es. Obviamente, al ver que ya viene con este color, ya saben que más o menos es una rodo. Y después, de ahí en más, arranca el laburo. O sea que primero hay que subir dos horas y media, caminar tres kilómetros, hacer un pozo de dos metros, dos metros y medio y recién ahí empezar a ver si aparece algo. El descarte de la empresa. ¿Y qué pasa si hacen un pozo... O sea, suben dos horas y media, viajan 60 kilómetros hasta 4000 metros de altura debe estar. Sí. Hacen un pozo dos metros y medio y en ese lugar no hay suerte. ¿Qué pasa? Lloramos. Para llorar... Nada. No hacemos nada. No traemos nada. Es increíble... Traemos lo que encontramos. Es increíble el esfuerzo. ¿Y te ha pasado a venir, digo, con las manos vacías? Sí, sí. Pasa. ¿O con pocos? Sí, es así. Esto, de la piedra en crudo, ahí la está lavando. ¿Sí? Empiezas a tomar color. Les aclaro que en las montañas son todas las piedras iguales. Son todas como esas, ¿eh? Como yo ya estuve trabajando con esto, le vamos a contar a la gente lo que está haciendo él es sacarle... Cada corte va dejando una montañita. Entonces, lo que hace ahora es ir dándole la forma redonda con la lija, ¿sí? No sé si lo expliqué bien o lo expliqué bien. Sí, sí. Así. Le va sacando la porosidad y va haciendo que al tacto sea más noble. Y, obviamente, al estar lijándola, ya empieza a sacar briso. Me va. Me va. Y es el plan de... Wow. Te va bien, ¿eh? Qué trabajo. Sí, la gente ya sabe que hay. ¿Cuántos corazones haces por día, por ejemplo? Bueno, acá les quería mostrar que hace cabullones, miren el brillo que tiene, brillo espejo, es muy lindo el trabajo y vende por lote, así que más o menos varía según el lote. ¡Gracias!